Y un mundo que lo miran como no debe ser El ser humano nace y no sabe el perdón Ilusión, porque lo siente un matón Perdición, porque llegan a la maldición Perdón, perdón madre mía Por no haber sido el hijo que tú querías Perdón, perdón madre mía Por no haber sido el hijo que tú querías Por eso, mientras tú cumples en la prisión Tu madre llora y te manda la bendición Pero muchos sufren y ahí adentro no aguanta presión Pero ya no hay solución No tendrás escapatoria Y para fugarte tienes que hacer memoria El presidio, lugar donde pagar lo que tú has hecho Lugar de muchas personas encerradas sin derechos Día tras día uno comete errores Escucha mis sospejos que tienen buenas razones Ahora eres confinado, yo sé que tú estás sufriendo Quieres la libertad para tú empezar de nuevo Pero en la institución te quitaron los privilegios Formaste su motín y llegaron los gatos negros Tuviste un problema con la administración Peleando por tus privilegios para entrarlos en razón Ver tu familia es tu única decisión Y nadie sabe el dolor de un confinado Solo Dios y el que lo vive Por eso quieren ser libre y te lo prohíben Y no te quieren en liberación Estas prisioneros investigaron tu muerte Cartillero, no tienes abogado, ni juez, ni defensor Y este rato le pide al señor que te saque de esta prisión Y un mundo que lo miran como no debe ser El ser humano nace y no sabe el perdón Ilusión, porque lo siente un matón Bendición, porque llegan a la maldición Perdón, perdón madre mía Por no haber sido el hijo que tú querías Perdón, perdón madre mía Por no haber sido el hijo que tú querías Tu mujer se plega de lágrimas sabiendo que estás preso Y en su vientre su hijo que también está sufriendo Todas que ser multitudes de gente van a sufrir Estamos en los tiempos que ya uno no puede sonreír Pero ella esperará algún día que salgas de la prisión Y vivas como tú prefieras Pero es una modificación Ahora tú eres un confinador Entre las barras te encuentras encerrado Yo seguiré esperando que llegue el día Que con tu esposa hijo estés disfrutando Y un mundo que lo miran como no debe ser El ser humano nace y no sabe perdón Ilusión, porque lo siente un matón Bendición, porque llegan a la maldición